qué tal amigos excelente tarde hoy les vamos a preparar una deliciosa crema de coco bien fácil y bien rápido con pocos ingredientes y va a quedar esto delicioso estoy preparando todo aquí tengo 4 litros de leche entera de vaca tengo litro y medio de agua tengo el vaso de la licuadora tengo un poco bien grande aquí está la otra parte adentro vean es un poco grande y tengo nuestro concentrado de coco voy a poner 400 gramos o medio kilo de crema ácida crema a la que le pone uno a los tacos y voy a meterle un kilogramo de azúcar pero estoy ahorita checando espero no mover aquí mucho y se puedan apreciar perfectamente todo y los ingredientes que que pues vamos a ocupar ok en un minuto para ir por un traste para medir el azúcar bueno que ya estamos aquí voy a poner les dije un kilo de azúcar este lo voy a agregar aquí directamente a nuestro a nuestro jarrón no vayamos a hacer tiradero porque si es el tiradero les va a tocar este limpia así de golpe ahí está un kilogramo de azúcar como les digo es aproximado porque ustedes tienen que sacar la dulzura que necesiten pero recuerda que esto va a llevar hielo así es que por eso yo estoy poniendo un poquito más si tú quieres puedes poner hasta un kilo 200 porque lo va a poner bien de hielo pero ahí esa colección yo aquí en nuestra licuadora voy a poner la mitad del coco con la mitad del litro y medio de agua y esto se va a ir a licuar ahorita venimos bueno amigos pues aquí ya tengo la primera licuada déjenme decirle que en muchos lugares la crema de coco la hacen con pura agua así ustedes pueden ver que está bien blanca por el coco pero no agregan absolutamente nada de leche yo a mí sí me gusta haya que quedó el azúcar que sea en leche va a ir para adentro sin colar así tal cual y vamos a repetir el procedimiento de coco más o menos son 400 gramos porque el coco era grande era un poco bastantito grande vamos a quitar de aquí cosas y vamos a licuar de nuevo y aquí teniendo ya nuestra otra parte molida la vamos también a agregar ya estaba escurriendo aquí pero ok aquí pues ya tenemos lo que ya vimos ahorita voy a dar una buena meniaba para disolver nuestra azúcar con un cucharón ustedes si quieren pueden agregar el azúcar en el agua como el coco para que se les sea más fácil disolverla pero realmente no es difícil bueno aquí en este caso yo voy a probar aquí con mis manos limpias voy a ponerme un poquito este excelente pero yo lo que voy a hacer ese coco ya le dio sabor a estos cinco litros y medio de líquido pero yo le voy a poner aquí concentrado marca de imán le voy a poner 20 mililitros nada más esto va a reforzar nuestro sabor si tú tienes una paletería esto va muy bien aunque tú también lo puedes hacer en boli ok perdón pero tengo el negocio abierto y estoy un ojo al gato y otro al garabato como dicen bueno y ya tengo aquí nuestro hielo picado vamos a agregar la crema la crema ácida medio kilo como les dije y lo que vamos a hacer ahorita aquí es le vamos a dar otra buena movida esto sí aquí tienen que dar una buena buena mezclada para que se disuelvan y aquí nos queda esa como tipo leche de coco bien bien espesa y cremosa ok ahora vamos a agregar el hielo como les dije a ver si se puede ver bien déjenme ver si lo puedo hacer así recuerden que el hielo que se hace en casa dura más que el que uno ya compra porque aquel tiende con el que se refiere así un poquito más está hecho de otra forma traten de que caigan adentro vamos a volver a mover perfectamente aquí y pues ya nos ha quedado lista la crema de coco bueno amigos pues así ya nos ha quedado nuestra crema de coco vean déjenme creo que está muy enfocado o no sé a ver ahí ahí está miren bien bien blanca aquí no hay de que es agua transparente aquí tenemos más o menos son como 7 litros y medio ya con el con el hielo y pues el azúcar ya saben que también se convierte en agua ahorita vamos a servir para probarla pues vamos ahorita a pasar a servirla para que ustedes puedan ver qué tal qué tal nos quedó esta deliciosa crema de coco bien sencilla ustedes pueden agregarle más coco dependiendo del costo pero ahí está sale vamos a probarla no 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 excelente recuerden regalarme un like suscribirse al canal si les gustó la receta ponganla en práctica háganla para su casa para su negocio de verdad esta agua de coco con coco natural queda deliciosa creo que es un sabor que no se lo dan ninguna otra cosa la leche también tiene mucho que ver como les digo usen leche no usen pura agua porque yo he visto gente que le ponen pura agua y de verdad está buena pero pero no no es lo mismo que tengan un excelente día yo soy Julio Tapia esto es recetas para tu negocio si no te has suscrito al canal hazlo dale click a la campanita de un lado para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que yo pueda grabar que tengan un excelente día y aquí está nuestra crema de coco y aquí está nuestra crema de coco